Y que los toritos puedan regresar al campo después de la corrida Saludos y salvos, este es Lucho el fiestero y los brotos de la baranda Hay un comercial que dice, proteja a los animales Pero la gente está ciega y no ve los comerciales Hablando pues de los toros, es algo que a mí me indigna Unos quieren que se acabe y otros quieren que sigan Unos quieren que se acabe y otros quieren que sigan Pero no se crean tan guapos los que salen a torear Con una capa en la mano y un machete pa' matar ¿Por qué no salen al ruedo sin capa y sin espada? Y que le sueten el toro pa' que vean como se embalan Y que le sueten el toro pa' que vean como se embalan Sacan primero el torito, le clavan y el banderilla La gente ya toda ebria, gritando que maravilla Luego salen un caballo montado en rejoñador Torturando al pobre toro con tremendo rescatón Torturando al pobre toro con tremendo rescatón Y luego sale el torero con calzones apretados No se sabe si está sucio o lo tienen enyesado Después de veinte minutos, esto no lo puede más Así le decía al torero, por favor déjeme en paz Así le decía al torero, por favor déjeme en paz Si el picador muere, no es culpa del torito A veces sufre también el pobre caballito El público está callado en un silencio total Esperando que el torero se prepare para matar Con una espada de un metro, él no tiene compasión Se la clava por el lomo atravesando su corazón Se la clava por el lomo atravesando su corazón Hay unos que no les gusta y los he visto llorando De ver la forma tan vil en que van asesinando Pero no quedan contentos con ver el toro en la tierra Si no que como trofeo, le cortan las dos orejas Si no que como trofeo, le cortan las dos orejas Hagamos una protesta, por el sur y todo el norte Diciéndole a todo el mundo, no es cultura ni es deporte Entonces cuál es la joda, proteja a los animales Porque la ley no se cumple, porque hay dinero y maldades Porque la ley no se cumple, porque hay dinero y maldades Porque la ley no se cumple, porque hay dinero y maldades